¡Gracias! Miren, ¿qué es Wasibiri? ¿Qué es eso? Oh, pues el tema de Wasibiri Ma, cuando una gente está así bien, que está feliz, contento, que está en la calle, Wasibiri Ma, Wasibiri Ma. Yo tengo que decir eso cuando estés feliz entonces, Wasibiri. Bueno pues, claro que sí, Wasibiri como ustedes, vamos con ustedes, ¿verdad? Bueno, unidos en acción. ¡Manito! ¡Wasibiri Ma! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!